La concejala delegada de Hacienda, Elvira Jiménez, ha informado sobre la deuda de la campaña Chipiona Avanza, que realizó el anterior equipo de gobierno socialista en los meses anteriores a las elecciones municipales de mayo y que en su momento fue denunciada por el Partido Popular. En esta campaña, afirmó, se mostraban proyectos que no están ejecutados ni a la mitad y apuntó que la deuda de esta campaña asciende a 50.000 euros. En esa campaña, pues se hacía, se mostraba a todos los ciudadanos, pues cómo Chipiona Avanza avanzaba en determinados proyectos, proyectos que realmente no están la mitad ni ejecutados, proyectos y vallas publicitarias que esta delegada de Hacienda se ha encontrado que están pendientes de pagar y que ascienden a 50.000 euros. Esta campaña publicitaria fue denunciada por el Grupo Municipal Popular por entender que era ilegal realizarla en plena campaña electoral y hubo de ser retirada por completo. Ahora la empresa reclama el pago de la campaña. Con este dinero se podría haber hecho frente a becas y ayudas a alquiler, por ejemplo, según la delegada de Hacienda. El Partido Popular, durante la campaña electoral, ya denunció, y aquí están las actas del notario de Chipiona, donde denunciamos la campaña de Chipiona Avanza. Aquí está la denuncia formal hecha por el Partido Popular, donde el Partido Socialista, según el artículo 50, no podía colocar este tipo de vallas publicitarias y a pesar de que no eran legales, las colocó. Se las contrató una empresa y esa empresa actualmente nos está reclamando el pago, que son 50.000 euros. Aquí tienen ustedes, pueden comprobar el sello del notario, como que el notario dio fe de que esas vallas publicitarias no eran legales y que no se podían, en campaña electoral, poner esas vallas publicitarias. Pero lo más sorprendente es que en esta campaña el Partido Socialista contrató también hasta el reparto. No teníamos bastante con que hicieran los tríticos y con que pusieran las vallas en pre-campaña electoral que no era legal, sino que encima nos encontramos que en las facturas también nos cobraban el reparto para que lo tuviera que hacer una empresa externa. Yo le diría a todos los ciudadanos que si esa deuda que tenemos pendiente, que tenemos que hacer frente todos los ciudadanos, pues con ese dinero, el día que le hagamos frente, pues se podían pagar las becas, las ayudas al alquiler o todas las necesidades que nos planteamos diariamente desde la Delegación de Asuntos Sociales. Yo quiero comunicarle al pueblo de Estibiona y decirle al Partido Socialista que ya está bien de tanta demagogia.